En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Buenas tardes, socios, y bienvenidos a esta capacitación, a este entrenamiento para que podamos poder expandirnos con nuestra tecnología para aprender más y cómo podemos utilizar herramientas para que nosotros podamos duplicar la información y que cada vez seamos una comunidad muchísimo más grande en Skyward Community, como les comento. Perfecto, por favor, colóquenme ahí en el chat. Bienvenida a Miriam, a Patti, a Luis, a Han, a Celso y a las personas que se siguen conectando para que inviten a todos sus contactos a que vengan a entrenarse. En el chat, si se está escuchando bien y si se está viendo bien, para que demos entonces inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Vamos a ver la temática precisamente que tiene que ver con pasos sencillos que conducen al éxito. Acá a la 1 y 5 de la tarde de hoy, 5 de mayo del 2021, hora Colombia, porque acá las personas que se conectan y qué bueno que cada vez se sigan uniendo más personas a estas capacitaciones. Pues bueno, arranquemos. Vamos a ver, como les digo, pasos sencillos que conducen al éxito. Primero que todo, me presento, para los que de pronto no me conocen, soy propietario de Tecnologías Skyway desde el año 2016, vengo desarrollando... Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, soy desarrollador de negocios, inversionista en Tecnologías Skyway, hoy por hoy soy rango experto en Skyward Community. Así que les quiero compartir las cosas que he logrado para estar en este rango hoy por hoy dentro de Word Community. Y esa es la manera, como más práctica, que les puedo recomendar con cosas que personalmente he logrado vivir, con cosas que he logrado realizar. Arranquemos con esta primera diapositiva, entonces. Vamos a ver acá primero que todo, cuando hablamos de esta primera diapositiva en los temas de duplicación, vamos a hablar de la profundidad versus el ancho y por qué la gente falla en estos sistemas. Acuérdense en que nos... ...referidos, en la cual nosotros nos convertimos en copropietarios de la marca a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con Unisky Stream Technologies y a través de nuestro fondo que es Skyward Community. Si nosotros queremos hacer esto de una manera profesional, pues lo que tenemos que empezar es a entrenar nuestro cerebro para dejar desarrollarlo. ¿Y cómo vamos a empezar a hacer eso? Vamos a ver dentro de esta duplicación esta primera diapositiva y vuelvo y le repito el título de esta primera diapositiva. Vamos a ver es profundidad versus ancho o por qué la gente falla. Pues resulta que el construir una estructura en el marketing en red es importante entender el objetivo. Es lo que quiero lograr. ¿Qué es lo que yo busco dentro de la empresa? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es lo que yo deseo tener como resultados? Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debo concentrarme en encontrar personas, miembros en mi equipo que estén tan comprometidos como yo lo esté, incluso que sean mucho más comprometidos de lo que yo lo pueda estar, que sean leales y dispuestos a tener éxito. En primer paso es encontrar algunas personas para la primera línea de trabajo que nosotros tenemos. La idea es que como máximo sean cinco personas, pero que esas cinco personas inicien a la par y ayudarles a encontrar otras personas e introducirlos dentro de todo el mundo que tiene que ver con Skyward Community. registrar a una persona no duplica automáticamente los esfuerzos. Si nosotros como patrocinadores no estamos haciéndoles seguimientos, las personas que apoyan también, pues van a sencillamente se van a ir. ¿Por qué? Porque sencillamente los estamos registrando, pero no les estamos haciendo realmente un seguimiento para que puedan duplicarse de manera efectiva. la idea es que por lo menos construyamos tres niveles o los ayuden, pues en el caso de nosotros que seríamos el patrocinador y traerá cinco personas en nuestra línea directa y que podamos construir por lo menos hasta un tercer nivel. Entonces, podemos dejar que estas personas trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer. Construir sus estructuras ya como con su propia agenda a hacerlo tú mismo. Entrenar a estas personas cómo enseñarlo, entrenarlos al tema de la duplicación y a continuación podemos seguir registrando nuevas personas en la primera línea. Sencillo, esa partecita es sencillamente traer en lo posible, traer a cinco personas a la misma vez, capacítalas, entrénalas, guíalas, enséñales todo lo que tiene que ver con nuestra oficina virtual. Enseñen a medida que tú traes a una persona, normalmente estas personas pues vienen porque les gusta el negocio, porque normalmente están viendo cuál es la oportunidad que tenemos dentro de la empresa y si esas personas están conectadas con esa visión, lo más seguro es que inmediatamente tienen en la mente por lo menos a otras cinco personas a las cuales ellos consideran pueden ser parte de su equipo de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con estos primeros cinco? Entrenarlas, entrenarlas y capacitarlas con todo y hacer un acompañamiento hasta que logremos por lo menos cinco niveles, tres niveles en profundidad, perdón. El objetivo es enseñar a sus compañeros y enseñar a todos los que van a vamos a tener simplemente clientes empezamos a volvernos socios. ¿Por qué? Porque es que nosotros a medida que vamos ingresando dentro de nuestra compañía vamos adquiriendo participaciones que nos convierten en copropietarios y en socios de la tecnología a nivel mundial de la marca a nivel mundial eso para que lo tengan muy presente a la hora de ustedes también comentarle a la gente no simplemente nosotros estamos diciendo si vamos a buscar clientes no vamos a conseguir son pares vamos a conseguir a socios que quieran desarrollar esas estrategias como nosotros lo hacemos acá les quiero recordar también en esta partecita que esta es la primera sesión en este caso de este mes de mayo y esta presentación la divido en cuatro secciones hoy veremos las primeras 15 diapositivas y posteriormente todos los miércoles a la una de la tarde vamos haciendo esta presentación para que ustedes vayan cómo construir e implementar el sistema nosotros si queremos hacer la implementación de este sistema al principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en reuniones web y en conferencias eso es lo que nosotros estamos haciendo y por eso lo estamos enseñando de esa manera en este momento o hoy incluso si ustedes llegaron acá a esta reunión es porque se enteraron por los diferentes canales que nosotros ya estamos manejando por los grupos de whatsapp por los grupos de telegram por nuestras redes sociales por cualquiera de esos canales ustedes se han venido comunicando o compartiendo la información para que no solo ustedes sino las personas a las cuales tienen en sus estructuras pues vengan y se entrenen así que eso es importante que lo podamos tener también presente nosotros acá hablamos también que es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros ya que todos somos muy diferentes acá nada más en sala estoy viendo a Manuela estoy viendo a Jano estoy viendo a Corina estoy viendo a Miriam y a otras que tengo acá a Diego que está en Uruguay a Yolanda que no todos tenemos las mismas habilidades para todo probablemente y tengo en mis equipos de trabajo a gente que dice Elmer a mí no me ponga a presentar en un Zoom yo no soy capaz de presentarle en un Zoom pero son personas que se le facilita mucho el tema a través de vía telefónica o muchas veces prefieren en lo posible reunirse de manera presencial para contarle a pequeños grupos y de esa manera van creciendo entonces el estilo muchas veces no es lo que se duplica se duplica la información se duplica la manera de cómo nosotros podemos crecer lo que es posible duplicar muy eficazmente como les digo es el sistema en sí a los clientes se les debe enseñar a comportarse qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tengan éxito nosotros tenemos que ayudarlos a desarrollar esas habilidades también que cada uno de nuestros socios empiezan a generar y les podemos potencializar nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios a potenciales reuniones a los seminarios a los diferentes canales de información que tenemos nosotros 10 a 15 minutos antes del inicio de cada seminario se debe llamar a los invitados y asegurarse de que no tienen problemas con la entrada de que pueden ingresar a las salas los socios deben ser llamados de nuevo y les debemos preguntar si necesitan más información qué deben compartirles si usted debe organizar inmediatamente una eso es importante porque es que nosotros cuando los estamos invitando a las reuniones a los Zoom si nosotros simplemente nos desconectamos y muchas personas les ha pasado esto así no te preocupes conéctate a ese Zoom pero ni siquiera nosotros entramos al Zoom y después las personas dicen así es que en esa presentación dijeron tal cosa y usted quedó perdido por lo menos cuando usted empiece a invitar a las personas a los Zoom que piense a cualquiera de los socios que haga la presentación pues acompáñenlo porque una vez que se cierren normalmente en esas presentaciones de Zoom que todos los que nosotros damos pues dejamos un espacio para preguntas y respuestas nosotros les podemos apoyar muchísimo cuando hacemos esas presentaciones pero el responsable el encargado y el líder debe ser cada uno de ustedes una vez que se terminen esas sesiones péguele la llamadita cuando ya cerremos las salas de Zoom péguele la llamadita y no le pregunte si le gustó porque es que normalmente por solo de esencia le van a decir a usted sí me gustó me pareció muy chévere eso está muy bueno hola Verónica un saludo para ti allá también en Argentina cuando uno termina esa presentación entonces como les digo no le pregunten si le gustó porque estoy seguro que todos le van a contestar que sí o por lo menos el 99% le va a contestar que sí simplemente por amabilidad y ya decir que sí estuvo conectado pregúntele más bien qué le llamó más la atención de la presentación y ese será su primera como su primera información más detallada esa es la manera como podemos empezar a abordar a nuestros nuevos socios potenciales socios que vamos a tener dentro de nuestro equipo de trabajo ahora bien acá como les decía los cinco directos y que tengamos por lo menos tres niveles en profundidad así que pilas con eso porque es que ese es el tema de la duplicación ahí es donde nosotros podemos empezar a crecer de una manera sólida y eficiente a la hora de podernos duplicar en estos negocios conocer perfectamente el sistema pilas con eso cuando ustedes llegan y empiezan a preguntarles los potenciales socios y ustedes ya empiezan a dudar cuando les dicen bueno y cuál es la mínima participación en que yo puedo estar acá dentro de la compañía y si usted no ha investigado sino simplemente llegó y le preguntó algo por pura emoción y simplemente le dijo sí venga que es que esto está demasiado bueno ah bueno y con cuánto puedo iniciar puedo arrancar con 10 dólares y usted no sí con 10 dólares puedo arrancar y en el momento que haga el registro se da cuenta que no existe un paquete de 10 dólares dentro de nuestra empresa pues qué va a pasar que la persona inmediatamente va a perder credibilidad tanto en el negocio como en usted porque ni siquiera usted está atento tenerla para poderle compartir la información de manera clara a todos los nuevos potenciales socios que ustedes puedan tener las tareas de 7 patrocinadores cuando nosotros estamos hablando acá estamos hablando que si estoy registrando a nuevos socios para cada negocio debo asumir la responsabilidad de que sea un desarrollo profesional y explicarles lo que les voy a enseñar cada patrocinador debe entender 7 cosas importantes que conducen al éxito Diego estas presentaciones quedan subidas en el canal oficial de nuestra compañía ¿listo? igual si van teniendo dudas si van teniendo comentarios váyanelos colocando también ahí en el chat y los vamos compartiendo para que hagamos estas presentaciones también un poquitico más interactivas acá entonces ¿qué tenemos como reglas para que nosotros podamos empezar a duplicar de una manera efectiva? primero hay que establecer metas segundo hay que tener una lista de contactos tercero hay que tener una planificación del tiempo cuarto hay que tener una invitación a las reuniones de manera permanente para que la gente se pueda ir conectando y así invitando a más personas quinto pilas con las presentaciones sexto hacer seguimiento y séptimo hacer una tramitación de objeciones vamos a ver algunas de estas primeras para que podamos empezar a avanzar con todo esto Adriana un gusto también por acá desde Colombia se nos conecta en este momentico y ahí nos está saludando en sala vamos a ver la primera establecimiento de objetivos cuando nosotros hablamos de estos establecimientos de objetivos tengan muy pendiente estas palabras que les estoy dando acá estas iniciales smart ¿por qué? cuando nosotros estamos hablando de esto es hacer una construcción inteligente de nuestro negocio ¿qué significa la S? que debemos ser específicos y concretos a la hora de entregar la información cuando vamos a la M nos traduce que debe ser medible que tiene parámetros medibles para que sea eva real alcanzable establecer tales objetivos que son realmente posibles y que no son nada difíciles de alcanzar y los objetivos alcanzables te motivan a tener éxito cuando hablamos de la R estamos hablando de consistente con nuestra misión y cuando hablamos de la T pues estamos hablando de tiempo que debemos tener un tiempo para alcanzar las metas esto no simplemente podemos dejarlo ahí en el aire como si algún día espero llegar a ser no sé el líder de Latinoamérica de todo lo que tiene que ver con esta tecnología o algún día tendré mi casa es que algún día el universo conspira y algún día puede ser un día antes de que usted deje existir en este planeta póngase metas póngase objetivos alcanzables para que pueda empezar a desarrollar por acá nos comentaba Diego desde Uruguay muchas gracias porque quiero prospectos a full pero me cuesta mucho he hecho de todo tipo de anuncios en varios grupos de Facebook pero no engancho ninguno hace tiempo ya pero al principio me iba bien no te preocupes Diego que mira esto simplemente empieza a suceder cuando uno se va apropiando también de toda la información de la compañía yo a título personal aprovechando acá que Diego nos hace ese comentario les comento yo arranqué en el año 2016 a ser parte de esta tecnología y cuando inicié inicié solo pensando en ser ahorrador porque en esa época pues yo trabajaba en una compañía en la cual pues tenía que cumplir un horario y era muy poco el tiempo que me quedaba incluso cuando yo inicié allí cuando empecé a hacer mi ahorro pues le comenté a algunas personas acerca de este gran proyecto que tenemos en nuestras manos esta oportunidad y pues al comienzo más de uno me decía que estaba totalmente loco en esa época todo estaba en planos todo era apenas el inicio de lo que se está viendo hoy por hoy y en esa época yo ni siquiera sabía que Bielorrusia era un país creía que era una cita dentro de Rusia en esa época empecé a investigar qué es lo que les estoy contando en este momento todo yo lo he venido desarrollando y los que me conocen y las personas que tengo en primera línea de trabajo saben que así lo he venido los pueda guiar que cuando van a hacer las primeras presentaciones que tienen con sus primeros clientes pues me piden apoyo yo los acompaño procuro que sean las personas mismas que hagan la presentación pero yo entro como apoyo tienen dudas inquietudes ahí estoy entonces es un tema donde empieza uno a cogerle el gusto al negocio es un tema donde uno empieza a apreciar también lo que uno está ofreciendo ¿por qué? porque es que una cosa es verse uno como vendedor y otra cosa es decirle a la gente no, no te preocupes es que te estoy invitando a que seas parte de mi empresa es muy diferente ¿verdad? y esto para mí ha sido algo maravilloso porque es que los sistemas tradicionales a los cuales la gente viene acostumbrada tú te conviertes simplemente en un vendedor o te conviertes en un consumidor y nunca vas a ser parte de la empresa acá con este modelo que nosotros tenemos sencillamente podemos ser ahorradores y nosotros nos volvemos socios copropietarios de la compañía y cuando vamos duplicando la información pues nosotros les vamos a decir por lo menos yo soy de los que le digo le gustaría ser parte de la compañía a la cual yo pertenezco y de la cual soy copropietario de la cual yo tengo participaciones y voy a tener a futuro acciones cuando estemos en el mercado público nada más con eso empiezo a enganchar a la gente porque varios de la gente dice pero como así acciones de quién dónde está metido cuénteme a ver y ya me dan espacio para empezar a describir poco a poquito eso sí lo que te estoy diciendo también acá Diego y para todas las personas que están en sala empiecen a colocarse metas yo soy de los que tengo un tablero acá dentro de mi oficina ahorita se los de pronto se los muestro un poquito si alcanzamos donde yo empiezo a tener para este mes quiero tener por lo menos 30 socios en línea directa o voy a apoyar a mis socios de primera línea hasta que por lo menos tengan 5 socios más durante este mes y empiezo a colocar metas que sean alcanzables y cómo las voy a alcanzar pues siendo juicioso y siendo disciplinado entonces cada uno con estas herramientas que les voy dando pues es la idea que lo podamos ir cumpliendo y que lo podamos ir logrando yo sé que hay momentos en que uno como decimos acá en Colombia queremos tirar la toalla ¿por qué? porque es que no vemos los resultados y lo que tú estás diciendo hacemos anuncios publicamos hacemos una cosa hacemos otra pero no se desanimen que esto es un tema de perseverancia y esto es lo que permite llegar definitivamente alcanzar el éxito objetivos más pequeños ¿qué tipos de ajustes? miren yo se los digo también a título personal yo durante ese lapso de tiempo de 2016 pues durante mucho tiempo no le prestaba mayor atención por ahí de vez en cuando le contaba a alguien si le llamaba la atención pues iba teniendo uno que otro socio cuando me di la oportunidad de ir a Bielorrusia a conocer la compañía a conocer que efectivamente las cosas son reales pues ahí es fácil porque no todo mundo pues puede ir yo tuve la oportunidad de estar allí y pues conectí inmediatamente pero que sí logré que yo le empecé a mandar saludos desde allá a varios de los socios soy una evidencia de que las cosas efectivamente están funcionando de que efectivamente se está construyendo que efectivamente los aportes que estamos colocando son para el desarrollo de la tecnología entonces eso ayuda a darle más credibilidad todavía a nuestra empresa porque ya no es lo que nos dicen en las páginas es una vivencia personal y precisamente fue cuando empecé a mirar este tipo de cosas y empecé a colocarme metas ¿cómo? ajustes de objetivos más pequeños ¿cómo se desarrolla eso? en la vida necesitas saber que lo que quieras lograr ¿a dónde vas? mirar tu vida en los últimos 10 años empiecen a analizar eso miren su vida en los últimos 10 años hacia atrás ¿dónde estaba hace 10 años atrás? ¿qué estaba haciendo? ¿cómo lo venía desarrollando? hagan un paralelo y tomen nota y saquen una libretica hagan el ejercicio tomen nota de qué estaban haciendo hace 10 años atrás ahora después tomen nota de cómo están en este momento ¿dónde estás en este momento? ¿qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años? ¿qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años? a título personal se los voy a decir hace 10 años atrás yo estaba trabajando en una empresa muy buena gracias a Dios vi con una muy buena entidad coordinaba proyectos en el sector público y sector privado me moví en temas de productividad y me moví en temas de agua y medio ambiente trabajaba súper bien gracias a Dios logré escalar unos rangos dentro de la compañía y ya estaba en un posicionamiento que estaba literalmente también en una zona de confort buen trabajo buenos ingresos buen cargo y tenía estabilidad laboral pero hace cuatro me cuento ya no tenía para dónde más escalar dentro de la compañía se me empezó a generar mayor inquietud y bueno no realmente hace cuatro años desde siempre he sido inquieto por los negocios desde siempre he tratado de mirar otras fuentes de ingresos ¿por qué? porque es que uno vivir simplemente de un salario a pesar de que mi salario era bueno al común de lo que existe había días que yo tenía el dinero pero no tenía el tiempo para irme a pasear a donde yo quisiera y había épocas en que tenía el tiempo porque muchas veces salía a vacaciones y uno ya estaba viviendo la mayoría de dinero porque nosotros no hemos planificado oportunamente ni hemos sabido aprender a hacer temas de inversiones ni hemos sabido a saber a colocar el dinero a que a futuro trabaje para nosotros y no nosotros por el dinero ¿qué sucedió? entonces en este ejemplo hace diez años hasta hace cuatro años estaba trabajando normalmente en empresa tomé la decisión hace cuatro años miren me dejé desviar porque empieza uno a conocer un montón de negocios y cuando uno se sale a este mundo de emprendimiento donde uno quiere ser independiente pues muchas veces al comienzo la gente le dice a uno no se preocupe es que usted es el único que tiene ahora la autonomía de su tiempo dedíquele y usted puede hacer lo que quiera miren pilas a eso y dentro de esta capacitación ahorita más adelante yo se los voy a mencionar pilas porque ustedes tienen que empezar a organizar su tiempo y yo se los digo también hay días que trabajo mucho más de lo que yo trabajaba cuando trabajaba en la empresa en la empresa normalmente uno cumplía un horario y sin embargo como coordinaba proyectos había fines de semana que también me tocaba trabajar pero me tocó cuando ya salí acá yo empecé a no qué tan bueno pues uno empieza a levantarse más tarde porque uno dice voy a salir de la rutina de lo que traía pero cuando uno empieza a darse cuenta está cometiendo un error porque empieza a los hábitos y lo que uno necesita hacer cuando se vuelve independiente es por el contrario a generar mejores hábitos de los que venía desarrollando entonces empecé a tomar la decisión venga si yo me levantaba para ir a trabajar en una empresa donde dependía de un salario y me tocaba cumplir órdenes pues porque no lo hago y yo soy mi propio jefe y empiezo a tener un orden y una secuencia en todo lo que quiero hacer empiezo a organizar mi día y empiezo a trabajar de una manera diferente y saben que empezó a pasar también con el tiempo como voy teniendo socios en diferentes partes del planeta pues tengo que empezar a entender que es que yo no puedo manejarse solo con el horario de mi país ¿por qué? nada más sacan sala tengo unos socios acá que está Diego desde Uruguay están por acá unas socias desde Argentina tengo acá unos socios desde México acá hay otros socios desde Perú entonces hay diferentes personas hay otros no sé si creo que también está acá una socia desde Barcelona entonces miren que el horario para nosotros acá es la una y media de la tarde un horario hasta bueno después de hora de almuerzo pero para las otras partes del mundo tengo que tener contemplado eso con nuestra compañía trabajamos normalmente en diferencia ¿qué quiere decir? que ahorita cuando nosotros estamos teniendo la una y treinta de la tarde acá allá están siendo las nueve y treinta de la noche probablemente ya las personas están pensando en irse a descansar así que yo tengo que empezar a analizar también eso cuando tengo socios de otro lado me toca levantarme más temprano o muchas veces acostarme más tarde así que los horarios tengo que empezarlos a estandarizar de esa manera posteriormente empecé a hacer una planificación hoy por hoy cuando estoy parado en este momento después de mirar esa retrospectiva de diez años atrás le agradezco al universo ¿por qué? porque empecé a mirar cosas que muchas veces me empezaron a sacar del foco de lo que es esta oportunidad de negocio empecé a mirar otras cosas porque yo decía no es que yo quiero algo para allá yo necesito platas para allá y necesito que las cosas salgan rápido y al comienzo como muchos de ustedes decían no es que si me pongo a invertir acá eso se demora en salir al mercado y yo necesito platas para allá pero empecé a enfocarme solo en verlo como un ahorrador y esperar a ver cuándo me iban a dar dinero pero no estaba viendo más allá del potencial que tiene la compañía ¿cuál es el potencial? que si yo ayudo a duplicar la información pues sencillamente yo gano gana la empresa y por ende ganamos todos me metí en varias cosas en las cuales perdí dinero y mucho y tiempo bastante que logró el emprendimiento no tenemos fracasos nosotros tenemos experiencias y tenemos aprendizajes y gracias a esos aprendizajes es que hoy por hoy estoy totalmente concentrado en todo lo que estoy haciendo con tecnologías skype y los resultados cuando me paro en la línea de tiempo a hoy estoy viviendo de una manera tranquila les puedo comentar y algunos de los que están acá saben que estoy viviéndose en una finca en una finca alejado de la ciudad ¿por qué? por todo lo que viene pasando desde el año pasado con los temas de la pandemia tuve la oportunidad y lo único que necesito es tener muy buena conexión a internet me ha fallado de vez en cuando porque es que no es lo mismo estar en una ciudad en temas de tecnología estar en zonas de retiradas de la ciudad como son las zonas veredales pero que si tengo tranquilidad puedo administrar mi tiempo simplemente tengo que tener la conexión ahora bien con ese ejemplo que les estoy colocando ahí ahora coloquemos como nos gustaría vernos en los próximos 10 años miren socios con tecnologías skype a través de skype or community mi visión es que por lo menos para mí y las personas que quieran seguirme que tengamos nuestra independencia financiera que podamos estar pensionados de a cada 10 años con todo lo que pueda empezar a generar como viviendo nuestra compañía que podamos tener unos equipos de trabajo que mientras llegamos a salir al mercado público pues que podamos ir generando ingresos de manera permanente con los nuevos socios que vamos a un ejemplo personal con lo que estoy viviendo 10 años atrás como lo estoy viviendo ahora y que espero para mi futuro yo no quiero seguir dentro de 10 años haciendo siempre lo mismo las presentaciones contándole a la gente no más bien yo ya estoy es solo convivencias miren hoy estoy desde Italia mañana desde India desde China y compartiéndoles vivencias de mis rutas mis viajes que estoy realizando por lo que estoy generando con tecnologías Skype ya lo he hecho ya lo he logrado hacer en estos 4 años para los que me siguen en mis canales en mis redes sociales conocí el país conocí la tecnología y cómo desarrollando y presentando tecnología Skype así que eso eso les voy comentando escribe escriban sus metas de acuerdo con un principio primero vean un plano objetivo a 5 años segundo háganlo a un año tercero háganlo a 6 meses cuarto háganlo a un mes bájenlo hasta un horario semanal y hagan una lista de acciones diarias eso es lo que les digo que he venido haciendo que me ayudó y que me ha venido generando disciplina al comienzo yo venía presentando y cuando empecé a tener más resultados es tener temas constantes cuando hablo de cosas diarias les estoy hablando de los días publicó algo que le permita a la gente generar inquietud generar expectativa que más de uno miren tengo tengo en este momento socios que fueron compañeros míos de universidad que les estoy diciendo que hace bastantes añitos terminé en la universidad y no me hablaba con ellos hacía mucho tiempo seguían ahí en contacto en mi celular pero yo era de las personas que dije yo no quiero llegar y de pronto saludar un amigo simplemente para empezar a contarle el negocio no primero ellos me contactaron y me dijeron bueno cuénteme qué es lo que anda metido usted que lo vemos que se la pasa viajando ahora y a toda hora vemos esos temas de transporte en sus estados de whatsapp y en sus redes sociales cuéntenos un poquito ah listo perfecto yo les saco unos minuticos los dejo antojados y les digo por favor acompáñenme a las presentaciones de zoom y ahí van a entender de qué se trata esta visión de este proyecto y ya posteriormente ustedes toman las decisiones yo le entrego la información pero ustedes son los únicos en que pueden tomar la decisión si les gusta bienvenidos si no tranquilos que qué chévere que hayamos conectado qué bueno que podamos otra vez volver a reconectar después de tanto tiempo pero ellos siguen ahí y siguen viendo lo que yo estoy compartiendo de manera permanente y algunos inmediatamente se registran y hay otros que se demoran un poquito más pero en este momento ya son socios míos también así que vuelvo les digo esas son mis dando para que ustedes también miren y posteriormente también me compartan cómo lo están haciendo ¿por qué? porque hay gente que todavía tiene muchos más resultados que los que yo tengo y yo quiero también seguirle el paso a esas personas no a los que tengan menos a los que siempre tengan más resultados que los que yo pueda tener porque necesito pegarmele a la gente que sabe y por eso nosotros tenemos que empezar a rodearnos de gente que sabe de estos negocios y que por lo menos nos pueden enseñar cada día cosas mejores ¿por qué? porque cuando ustedes empiezan a hacer planeaciones también no solo un mes no solo una semana sino empiezan a planificarse ya en meses ya en años la cosa va cambiando porque como nos decía acá Diego si yo no empiezo a tener mis para tener esos altibajos donde yo digo no definitivamente esto no me funciona esto a mí no me sirve no estoy perdiendo tiempo mejor me vuelvo un trabajo tradicional y se los digo yo particularmente también hubo en algún momento que cuando me metí en esos malos negocios pues estaba ya corto de dinero y empecé como a replantear nuevamente yo dije creo que la embarré me retiré de una muy buena empresa me retiré de tener un buen salario de tener estabilidad de tener muy buena muy buen feeling con con mis jefes para poder estar ahí en la empresa y yo el día que salí de allá yo dije no quiero volver a trabajar en una empresa tradicional me tocó trabajar unos meses por necesidad y me ofrecieron un cargo en el cual generaba más ingresos de lo que tenía en ese momento en la empresa en la que trabajé más de 12 años pero me tocaba mejor dicho de sol a sol y armar de todo y yo dije si me retiré de ese lugar no era para venirme a pues a forzar más y prácticamente a tener menos tiempo para mí tomé la decisión duré tres meses nada más y dije no es y definitivamente no es volví allá dije no y volví y retomé los temas con Skype y ahí empecé con disciplina con constancia con trabajo y les estoy diciendo que en un lapso de venga les digo agosto del agosto del 2019 que fue cuando unos meses antes mejor dicho a 2020 menos de dos años puedo vivir tranquilo puedo disfrutar del tiempo que yo desee puedo hacer las cosas pero eso sí empecé a crecer exponencialmente cuando empecé a tener disciplina cuando me empecé a programar a dar Zoom de manera permanente cuando empecé a compartir en las redes sociales cuando empecé a llamar a vivir más acá en este apartamento y quiero irme a una zona de campo cuánto tiempo me pongo tanto tiempo listo empecé a cumplir objetivos y empecé a cumplir metas empiecen a hacer eso empiecen a hacer esas listas empiecen a proyectarse y recuerden que este año nosotros tenemos un plan que es en octubre de este año poder estar en el emirato de Charger a la par de la inauguración de lo que va a ser la Expo Dubai 2021 un equipo de trabajo que tenemos nosotros con todos creo que la mayoría de los que están acá en este momento en sala estamos visualizándonos a eso y como lo estamos planeando desde ya estamos haciendo el trabajo con juicio clientes ingresos para poder estar por lo menos allá unos ocho días y podernos conectar así es Manuela esa es la idea que estemos todos por allí en los emiratos que podamos ir a conocer nuestra empresa saben que va a empezar a pasar después de eso que cuando nosotros también podamos ir estemos allá y le compartamos la visión a más gente qué creen que va a resultar cuánta gente creen que los van a llamar cuánta gente creen que los van a buscar a ustedes cuando ven que ustedes se pusieron en la tarea de trabajar con juicio de trabajar con dedicación de trabajar con disciplina y lograr esa meta para este año que estemos mucha gente de la comunidad hispana en ese gran evento que vamos a tener allí en el Ecofest y que lo vamos a poder realizar a la par desde Bielorrusia nosotros traigamos esas evidencias pues inmediatamente nos vamos a seguir duplicando y vamos a seguir creciendo con todo lo que nosotros estamos haciendo ¿verdad que sí? así que ya Verónica y Manuela por lo menos dijeron que van ahí en sala no quieren ir o lo están pensando todavía cuéntenme a ver ahí de una vez en el chat quiénes más se van a apuntar para ir con nosotros a los Emiratos Árabes este año por lo menos ya Verónica y Manuela dijeron que sí listo sigamos acá adelante ahora bien objetivos a corto plazo y a largo plazo anotemos las metas en una tabla de resumen y cuéntele a su familia y amigos sobre lo que usted está haciendo ¿por qué? cuando publicas tus objetivos y tus amigos saben de ellos tus objetivos se vuelven obligatorios y tratarás de alcanzarlos después de todo no quieres que tu familia de amigos se rían de ti y te culpen por no alcanzar tus metas es un tema que ya cada quien lo decide hacer pero es salir de esa zona de confort cuando usted empieza a publicarlo cuando usted empieza a decirle a su gente cuando ustedes se ponen y se mentalizan y por decir lo que yo estoy haciendo ¿qué le he dicho a mis amigos? ¿qué le estoy diciendo a todo mundo? ¿qué le estoy diciendo este año voy para Emiratos Árabes? y como mínimo todos los días estoy también pensando yo ya me lo programé yo ya estoy programando a esta a mi mente a la mente de que tenemos que hacer las cosas necesarias para poder cumplir con ese objetivo y si yo ya le estoy diciendo a la gente pues ¿qué espera la gente que yo empiece a tener? más de uno que siempre no habrá la gente que por X o Y razón no quiera que uno se cumpla las metas objetivos en la vida más de uno va a decir este va a quedar mal ese no va a poder ir por allá no ese está soñando o está tirando la lanza muy alto más de uno dirá eso pero hay otros que dicen sí lo vamos a lograr y los que estamos encaminados en la misma en el mismo temática pues están pendientes de cómo lo vamos a cumplir Pati ya dijo que nos vemos en Dubán claro que sí Leonardo es que eso es lo que tenemos que hacer lo posible y lo imposible porque es que de lo imposible logramos los mejores resultados lo posible es lo que tenemos dentro de nuestra zona de confort lo posible es seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo lo imposible es lo que no hemos hecho pero que es realizable que nosotros podemos concretar todo lo que nosotros queramos el único obstáculo nos lo ponemos nosotros mismos nosotros somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos en la vida y si lo hacemos de manera correcta de manera disciplinada tenlo por seguro que cada vez lo vamos a lograr muchísimo mejor ahora bien vamos a mirar esta otra partecita cuando estamos hablando también acá vamos a hablar de objetivos primer y segundo mes con el patrocinador si ustedes son de las personas que apenas están arrancando acá dentro de de este proyecto pues tengan tengan en cuenta esto si quieres realizar tus sueños debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos pilas a eso pilas a eso y abran la mente lo que les estoy diciendo si ustedes quieren que sus sueños se conviertan tienen que convertirlos en objetivos plasmarlos en el primer mes de cooperación aprender entrenar aprender a trabajar con su oficina personal realizar aquellas tareas que más tarde se convirtieran en tareas de los nuevos socios tareas todas esas tareas que les estaba comentando arriba de los de las siete temas de los patrocinadores cooperar activamente con su patrocinador realizar un dos semanas de acuerdo con el plan de marketing planifica tu ascenso al rango de máster selecciona a los tres mejores socios que tengas en este momento dentro de tu equipo compañeros hagan los compañeros y ayúdenlos a seguir creciendo y a su patrocinador alcanzar el estatus de líder el nivel profesional máster es una posición de liderazgo responsable cuando se asume con honestidad enséñale lo que tu patrocinador te ha enseñado haz un plan con ellos para alcanzar los estatus que te propongas alcanzar en este caso puede ser el de rango de máster y ayúdalos a completar esos objetivos eso en el primer mes yo sé que no es fácil y más que nadie por acá tengo a mi socia y a mi coequipera a Manuela y así esto no es un tema de que se hace de la noche a la mañana esto no es un tema donde uno simplemente espera y el día que le funcionó o no le funcionó nada esto es un tema que no a todo el mundo nos funciona igual miren nosotros tenemos una herramienta de trabajo que algunos de ustedes la deben conocer y hay algunos que llevamos varios meses y tenemos varios contactos pero definir un cliente no les cuento ha sido un poco complicado pero tengo a unas personas que no llevan sino dos semanas y en dos semanas han logrado por esa herramienta ¿qué es lo que están haciendo ustedes? porque yo quiero aprender de qué manera ustedes están contactando a esas personas para poder nosotros duplicarlo y así aprender de la misma manera por algo habrá gente que se dedica a hacer también los call center por algo habrán personas que son los que se encargan de traer a esos nuevos clientes a una empresa y hay otros que nos dedicamos a otro tipo de cosas pero lo importante dentro de estos negocios es precisamente lograr empezar a traer a los nuevos socios para podernos seguir duplicando yo estoy leyendo un montón de cositas de libros de documentos que le pueden ayudar a uno a crecer hago estas presentaciones porque lo he vivido lo he experimentado y he visto que funciona y me gusta compartirlo con ustedes porque es que estos son cosas que ya han sido probadas no solo por mí sino porque esto ya ha sido probado durante mucho tiempo por las personas que tienen resultados dentro de esta industria así que si nosotros nos ponemos como a dudar probado por mucha gente yo tengo resultados que en un mes haya logrado clasificarme inmediatamente al rado de máster pues desafortunadamente no fue mi caso que si he visto casos que han sucedido si que hay gente que lleva mucho más años en esta industria que lo ha venido desarrollando si a mí me gusta ser honesto con este tipo de presentaciones por lo mismo porque es que hay mucha gente que le empieza a vender ilusiones a otras y le dicen eso deje de matarse allá en la empresa retírese de allá y véngase para acá que esto mejor dicho en unos mesesitos estamos acá llenos de dinero es falso ¿por qué? porque es que eso no depende simplemente de que usted llene de expectativas ilusiones a la gente depende del poder y depende de lo que cada uno de los que quiere tomar una las riendas de su vida y cambiar la situación lo va a hacer si yo le digo a alguien tranquilo retírese que acá en unos meses va a empezar a generarse más ingresos de los que se está generando acá en la empresa usted le va a hacer el trabajo a esa persona usted se va a dedicar a contactarle a las personas para ingresárselos a él cierto que no usted le va a enseñar a pescar pero no le va a entregar el pescado que es lo que nosotros debemos aprender nosotros tenemos que guiar y acompañar a las personas porque de acá mañana cuando yo ya tengo un equipo muy grande yo espero que no me estén llamando no sé yo espero por lo menos hoy por hoy mi patrocinadora tiene en su línea de trabajo a 120 mil personas pilas a esa cibra que les estoy dando 120 mil personas y eso lo ha construido ella en un lapso creo que de 5 años 120 mil personas tienen su línea de trabajo está ella como líder y ahí para abajo estamos todos nosotros yo hoy por hoy apenas tengo 800 800 socios dentro de mi línea de trabajo y espero llegar a superar a mi patrocinadora ¿por qué? porque yo quiero estar en automático generándome ingresos pero ella fue puerta por puerta golpeando llamando a personas contactando diferente gente en diferentes lugares y eso lo estoy haciendo también yo ¿por qué? de acá mañana yo no espero que todas esas si en el caso de ella que cuando yo tenga 120 mil personas pues imagínense en donde las 120 mil me estén llamando a toda hora y diciéndome acompáñeme guíeme dígame o dígame por dónde hago esto, esto, esto esto, otro no estoy haciendo una tarea con juicio de cómo arranqué la presentación contándoles los detalles los pormenores entrenándolos capacitándolos duplicando la información para que ellos hagan la misma tarea que yo estoy haciendo y por hoy para que ellos también después puedan crecer y que cada uno se convierta en el líder de sus diferentes equipos acá yo tengo acá a unas líderes tremendas en este momento por acá veo en sala tengo a Corina Corina es una líder tremenda en Perú y Corina es de las personas que ya ha entrenado se ha capacitado ha desarrollado habilidades y ella sigue creciendo con su equipo en Perú tengo a Manuela que ya está teniendo socios también en México donde ella también los va a entrenar los va a capacitar porque acá mañana ella tiene que delegar y la idea es que cada vez nosotros podamos es irnos también soltando un poco hacer trabajo y darle la oportunidad a los que vienen después de nosotros para poder seguir desarrollando este tipo de cosas tengo a otras tremendas líderes tengo a Patti que está en Popayán y ella ya tiene sus equipos de trabajo y posteriormente ella va a entrenar y a capacitar a la gente para que sigan desarrollando también estas actividades a socios que son de otras estructuras y que vienen desarrollando el mismo trabajo como Verónica como Jano que están en Argentina y están haciendo que todo esto se duplique que crezca esa es la manera como realmente nosotros podemos llevar a la realidad y materializar estas cosas pero cada uno de los que estamos en la sala si nosotros queremos tener resultados tenemos que ser ejemplo de lo que queremos posteriormente tener también como beneficio para nosotros nosotros tenemos que ser conscientes de que la información que le entreguemos a la gente sea oportuna y que sea información que les permita a ellos también crecer y duplicarse eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora bien cuando nosotros hablamos acá también de la red personal la construcción de una estructura una red de trabajo es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios en el marketing en red para que su red se desarrolle con éxito debe agregar nuevas peras nuevas manzanas nuevos frutos a su árbol entrenarlas para conocer el sistema de duplicación para que puedan hacer exactamente lo mismo que usted está haciendo de este modo asegúrese de que la estructura crece en profundidad y anchura cuando yo arranco y en los primeros pasitos uno empieza a ver y cuando está iniciando pues lógico empieza a ver si ya traje un socio si ya traje a dos si ya traje a diez pero es que ninguno quiere trabajar se los digo yo que así tengo mucha gente también y yo les trato a seguir los trato a acompañar hay algunos que se demoran mucho más en el proceso hay otros que inmediatamente conectan con uno y empiezan a tomar acción hay otros que no hay otros que se demoran más que tengo que tenerles paciencia pero yo soy de los que empiezo a analizar y yo digo oiga si yo logro a esta persona conectarla con la visión que tenemos en la compañía es totalmente un socio estratégico para ayudarme a multiplicar esta información y vuelvo y repito por acá en sala tengo unas socias que las tengo de esa manera al comienzo también les pasó lo mismo que a mí sencillamente se desconectaron un tiempo esperaron y ahora las veo totalmente conectadas con la visión con la empresa están empezando a tener resultados estamos trabajando por un mismo objetivo así que eso le agrada a uno cuando uno empieza a tener crecimiento también dentro de la compañía que logramos acá en Colombia el mes pasado el mes pasado bueno marzo porque ya ya pasamos más en el mes de marzo con un equipo de trabajo pues logramos traer también acá nuestra patrocinadora a mi patrocinadora a Alzo a contarnos su historia a ver y ella a explicarnos cómo logró crecer cómo empezó para lograr tener 120 mil personas en su equipo de trabajo y ella nos contó con su experiencia porque es que eso es lo más bacano de hablar de estos negocios no empiece a contar la experiencia de otros yo ya les he contado mucho de la mía pero que me motivó también tanto de ella miren yo me retiré y empecé a trabajar en eso por gusto yo no tenía gracias a Dios ninguna urgencia ninguna necesidad simplemente quería cambiar mi vida y cambiarla para mejorar y encontré una oportunidad acá pero qué pasó en el caso de mi patrocinadora de Alzo Alzo nos contaba miren llegó ella es de nacionalidad rusa llegó a vivir a Italia y ella nos contaba que fue una persona que al comienzo pues se separaron con el papá de su hijo y ella llegó un momento en que fueron a una tienda a comprar lo básico para poder alimentarse y el hijo pequeñito no recuerdo de cuántos años tenía en ese momento ella nos lo ha contado en diferentes ocasiones le pidió una chocolatina y no tenía el dinero para podérselo compartir para podérselo comprar en ese mi hijo principalmente para que nunca más vaya a decir que necesita algo y yo no podérselo otorgar conoció la empresa conoció esta tecnología y se focalizó a que este iba a ser su principal fuente de ingresos a lo largo del camino pues ha invertido en otro tipo de cosas probablemente pero su foco principal ha sido tecnología hacia Skype y hoy por hoy ella está en uno de los rangos más altos de la compañía 120 mil socios y ustedes si la siguen también en redes sociales se habrán podido dar cuenta de los viajes que se ha dado que vino acá a Colombia en el mes de marzo acompañarnos a ser ejemplo de crecimiento y de resultados de lo que estamos teniendo que yo él me la regla de ir a conocer y hacerlo ahorita no se ha podido por los temas de la pandemia pero yo espero que en un corto tiempo cuando pase todas estas situaciones poder empezar y hacerme un viaje por toda Latinoamérica yo quiero salir desde Colombia hasta la Patagonia y poder ir haciendo reuniones con los diferentes socios que voy dejando y teniendo en cada uno de los países que tenemos acá en Latinoamérica ir conectando ir creciendo porque es que esto no simplemente son temas de crecer en dinero sino creer en relaciones intrapersonales en poder contactar con más gente en conocer culturas en conocer maneras eso es lo más bacano de este negocio por lo menos a mí eso es lo que más me conecta voy conociendo gente amigos socios y eso va generando empatía cuando tuve la oportunidad de estar en Italia la socia que tenía en Italia me ofreció la quedada ya en su casa estuve unos días en Roma y por qué porque yo la vine conociendo por estos negocios de otra manera probablemente nunca la hubiera conocido tuve la oportunidad en Barcelona tuve la oportunidad de estar en India tuve la oportunidad de estar en Estambul tuve la oportunidad ya de conocer Perú Ecuador Cuba eso es lo que uno empieza a lograr con este tipo de visión que vamos teniendo de manera colectiva eso lo podemos lograr no sólo yo sino todos los que están en esta sala se hacemos las cosas de una manera juiciosos dedicados y con compromiso ahora bien lista de contactos cuando nosotros hablamos de esta lista de contactos es algo que nos ayuda a crecer porque esta lista de contactos muchas veces nosotros las podemos colocar y todos los que se nos vengan a la cabeza vayan y busquen su celular vayan y busquen sus contactos que tengan a primera mano eso lo podemos tener por acá Jano me dice tenemos muchas satisfacciones en este camino querido Elmer claro que sí Leonardo dice Argentina Elmer a visitarnos claro que sí Leonardo yo sé hasta la Patagonia conociendo toda Latinoamérica y compartiendo con todos los socios que nosotros tenemos en diferentes lugares eso lo queremos hacer pero que podamos nosotros ir dejando una huella de crecimiento personal y de crecimiento también económico para todos los que se vayan uniendo a nuestra visión eso es una meta que tenemos nosotros queremos hacerla y esperamos empezar a hacer lo más pronto posible primera meta para este año ya sabe ir a los Emiratos Árabes pero sigamos acá con la presentación cuando hablamos de la lista de contactos estamos hablando de que esto es el activo más valioso que podemos tener pero muchos de nosotros que trabajamos en el mundo del network lo subestimamos y no le prestamos la atención de vida porque los contactos no solo deben permanecer en el teléfono móvil sino que deben escribirlos en un papel y trabajar activamente con ellos añadiendo notas a sus contactos ampliando regularmente la lista de contactos actualizándolos evaluando a los potenciales socios que podamos tener por ejemplo cuando me encuentro con nuevos clientes por primera vez les pregunto sus contactos y les doy simplemente dañar nuestro entorno el libro de contactos es el mayor capital que nosotros podemos tener es nuestro activo que nos va a convertir en temas financieros a futuro no seleccione clientes no decida por ellos no predigas ni adivines que pueda resultar con estas personas que tienen esa lista de contactos porque muchas veces nosotros se nos viene a la cabeza y decimos oiga si me están hablando de esta tecnología para dar una comisión venga yo para este mes quiero generarme una comisión de mil dólares mil dólares para yo generarme una comisión de mil dólares con que logre hacer una venta de a ver diez mil dólares si vendo un paquete de diez mil dólares y es un socio directo mío me genero mil quinientos dólares perfecto trabajémosle quien tiene diez mil dólares inmediatamente se nos viene a la cabeza gente que pueda tener buen poder adquisitivo listo primeros en la lista de contactos los apuntamos les tomamos ahí y llegamos a donde ellos y de una nosotros emocionados a contarles y muchas veces son los que nos dicen no eso no me interesa ¿por qué? porque no yo tengo otros negocios que me están rentando la plata más rápido pero es que esto es una por más cosas que tú le digas probablemente no es la persona o no es el momento puede que después él le entienda de una manera diferente la oportunidad tan grande que tiene pero en ese momento tal vez no y tú dejaste de pasar a de pronto otros posibles clientes que muchas veces nosotros decimos no eso ni para qué le muestro de eso las penas están tratando de conseguirlo lo del diario para poder trabajar no las menosprecies muchas veces son los que más ingresos nos generan se los digo porque yo aprendí muchísimo todos estos temas para nosotros en estos negocios todo mundo está en las mismas condiciones todo mundo tiene la oportunidad y todo mundo tiene visión y tengo socios en mis líneas de trabajo que ellos me han llamado y me dicen incluso en la reunión que tuvimos precisamente de la que les estaba hablando que tuvimos con Alzo de manera presencial acá en Medellín nos contaba miren yo soy de las personas que nunca pensé llegar a poder tener inversiones que pensaba que eso era simplemente para gente que tiene mucho capital y gente que normalmente son empresarios o para los jefes míos decía él pero me di la oportunidad él me enseñó una visión me compartió una estrategia y yo empecé a compartirle a muchas de las personas que tengo en mi entorno es más nos contaba le conté él me escuchaba hablándole a mis jefes a mis compañeros de trabajo y yo no le conté directamente a esa persona nos decía él la persona del aseo en el edificio en el cual yo trabajo escuchaba y un día se acercó y me dijo venga y eso tiene que tener uno mucho dinero para poder ser partícipe de eso porque eso yo lo he escuchado hablando y me parece muy bueno yo puedo ser parte de eso imagínense llega esa persona que probablemente nunca la había él nos decía yo nunca la tuve en cuenta porque yo dije esta persona de dónde va a tener para sacarlo y le preguntó y le contó que el paquete más pequeño que teníamos en este momento ya no está pero estaba el de 250 dólares pagándolo en cuotas mensuales de 25 dólares mensuales señores esos 25 dólares para esa persona era hacer un esfuerzo mayor para poder aportar ese dinero pero que dijo es que yo no quiero seguir toda la vida como siendo barrendero acá yo quiero un futuro diferente para mí y para mi familia esa persona tomó la decisión y separó un paquete de 250 dólares y ha sido juicioso y lo ha venido pagando incluso cuando le llegan las primas le dice venga yo quiero adelantar para poderlo tener y esa persona ha empezado a invitar a otras personas y esa persona ya no paga de su bolsillo y él también nos contó al igual que él yo le he tenido la oportunidad de comprarle un paquete para mi nieto para mi hijo para mi esposa para no sé quién y yo no lo estoy sacando de mi bolsillo ¿por qué? porque en algún momento y él no lo recordaba dijo yo empecé a hacerle caso un poco también a él ¿en qué sentido? miren yo todo el dinero que iba recibiendo me iba generando comisiones y lo primero que hacía era llamar a Elmer Elmer venga será que me deja convertir esta platica me compra este saldo para yo poder tener ahí una platica y yo listo pero ten en cuenta no te gastes todo ese dinero tú vienes trabajando y has vivido con lo que has tenido por favor ganancias es cierto coge una parte de ese dinero y aprovecha porque para eso estás trabajando pero no te la gastes no la despilfares porque es que si la vas a despilfarrar si tú empiezas a generarte más gastos pues más gastos vas a tener procura separar una parte y ve en futuro y eso mismo le quedó a él en la cabeza y se lo ha duplicado a las siguientes personas y han tenido ya su paquete personal y le han comprado paquetes a su familia y han compartido ¿cuántas personas ha traído a él al negocio? son varias son muchas que me hacen mucho más de lo que me pudo haber generado una sola persona de 10 mil dólares pero la gratificación es mucho más grande con todas estas personas que yo puedo compartirles esa visión que me siguen la idea y que están teniendo otros resultados miren acá también les comento desafortunadamente no lo veo hoy por ahí en sala sino cuando él quiera compartirnos también eso pero me hizo un comentario el otro día y fue el siguiente que yo era de tener necesidad porque el sueldo no me alcanza pero con los ingresos que me estoy generando con lo que estoy haciendo dentro de la compañía me está llegando una plática extra yo ya puedo salir un rato por allá compartir con mi familia el cine yo ya puedo invitarlos a hacer otra cosita porque ya mi salario viene funcionando para mis gastos básicos y lo que yo me estoy generando con esta compañía pues lo voy a ir utilizando para darme unos gusticos con mi familia y poder disfrutar con ellos y el resto lo voy invirtiendo en seguir adquiriendo participaciones para mí eso es para mí en lo personal eso es una satisfacción súper bacana porque muchas veces las personas que tienen el montón de dinero los 10 mil dólares simplemente los colocan y dicen si pongámoslos ahí que a ver qué pasa de acá mañana y ya no le prestan mayor atención muchas veces lo hacen con mayor dedicación con mayor esfuerzo y empiezan a replicar la información porque estamos pensando en un bien común también por eso no menosprecien nunca a ningún cliente a ninguno sea grande inversionista sea pequeño inversionista nunca lo dejen aparte llévenlo a su lista de contactos cuéntenle que por lo menos ustedes acá mañana digan yo les compartí la información la vieron o no la quisieron ver ya la decisión es de ustedes pero por lo menos a mí elmer Herrera por donde voy pasando voy compartiendo la información que tengo los que quieran seguirme bienvenido sean los que no me quieran seguir no será su momento y no será la oportunidad así no me desgasto como pensando es que yo le cuento a la gente y nadie me copia no yo estoy seguro de lo que estoy haciendo estoy seguro de la visión que estoy compartiendo pero no todo mundo está en el momento que debe estar para tomar ese tipo de decisiones así que pilas con eso de la lista de contactos para que no vayan a menospreciar a nadie las tarjetas de visita esto es importante también que lo tengamos presente porque a la hora de nosotros de los que hago muchas tarjetas de presentación y ese tipo de cosas porque no porque no les presto mayor atención yo normalmente esas esas impresos pues uno se los echa un bolsillo y muchas veces hasta a dejar el registro de las personas pilas con esto también no no selecciona a los clientes si no decía por ello les decía porque es que muchas veces los tiramos a la basura sin ni siquiera darle la oportunidad de saber si están interesados o no en lo que nosotros le estamos contando cuando les digo acá también de este material que les estoy mostrando acá podemos tener no sé una gorra un un el material impreso cosas de ese estilo que nos puedan apoyar a la hora de la presentación por decir yo hice este material cuando nos reunimos cuando hicimos la reunión acá en Colombia son materiales que nos ayudan a entregar la información básica y fundamental a la gente de qué se trata nuestra tecnología cómo funciona y son cositas que nosotros ni nos podemos hacer bajo los parámetros que tiene la compañía para no ir a entregar a la empresa como no es sencillamente podemos pedirle el manual de aplicación de imágenes a la compañía y poder sacar el material que a bien nosotros nos parezca para podernos ayudar o duplicar vamos a ver también acá esta partecita y es el comienzo de tu éxito para nosotros hablar del comienzo de tu éxito su éxito comienza con la creación de esa lista de contactos al haber escrito sus nombres en su lista divídalos en dos grupos un grupo incluye potenciales miembros del equipo como socios que pueden ser contactados para el co-working y el otro grupo inversores potenciales y los ponga en la lista de contactos gradualmente con las personas que ya va teniendo organiza reuniones y explica los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa cómo obtener contactos ahí los vamos nosotros generando con los mismos que van llegando una cosa son otros como socios estratégicos por eso yo siempre en las presentaciones también les hablo para mí son dos maneras de ver la oportunidad de que tenemos con tecnologías skype uno para los ahorradores y otra para los que quieren ser desarrolladores de negocio los que quieren ser ahorradores miren el por ahí han traído por lo menos a una o dos personas más así que ya han generado unas comisiones y muchos de ellos se quedaron después viendo esas comisiones dijeron oiga esto está como bueno me generan un buen ingreso y prácticamente que pagué mi paquete con las comisiones que me generé de esos dos que invité ah bueno pues mire sencillamente es una oportunidad que tiene para generarse todos los ingresos la decisión es de cada uno de las personas que llegue cuántos ingresos se puede generar depende del trabajo y la constancia que haga pero empiezo a mirar también y le pongo más el ojo clínico a los que quieren ser mis socios mis partner la gente con la cual quiero crecer ¿por qué? porque es que a ellos les voy a estar haciendo mayor seguimiento sin descuidar a los inversores porque a estos inversores yo les puedo compartir y les a muchos socios y ya están terminando de pagar sus paquetes que habían separado y ellos dijeron no es que a mí no me gusta contarle a nadie ah perfecto pero saben que tenemos unos cupones en este momento que le pueden servir a usted y le van a dar el doble de participaciones si se para otro paquete o porque no se lo regala a alguien no sé no le gustaría invitar a su esposa a su novia a su tío a su primo a alguien de la familia para que le dé esta oportunidad ah no es que ellos no creen mucho en este tipo de cosas es que no sé qué no importa invítelo al Zoom y si le interesa pues compártale y dígale mire tengo un cupón para compartirle le van a dar el doble de lo que normalmente dan ustedes que creen que esas entonces yo a estos que son inversionistas no los dejo de lado estoy simplemente atentos y cada vez que hay una oportunidad yo les mando otra vez un correíto les mando un whatsapp los saludo les mando información y los mantengo al día con todo lo que tiene que ver con la empresa pero los que yo estoy viendo en mi lista de contactos que van a ser mis socios estratégicos para poder crecer pues a ellos estoy más pendiente de guiarles de entregarles herramientas que los puedan ayudar a multiplicar de crear de estarles compartiendo en los grupos las noticias actualizadas porque muchos de ellos muchas veces arrancan quieren crecer pero muchas veces no tienen el tiempo entonces ¿qué puedo extraer las noticias principales de la compañía compartírselas en un whatsapp cosas que ellos simplemente cojan su whatsapp y lo fácil reenviar reenviar la información a todos los que ellos ven como prospectos y hacer ¿cuánto les toma eso de tiempo? no les toma ni cinco minutos leer la noticia entenderla por si llegan y le preguntan venga ¿qué pasó? ¿qué pasó? en esa noticia dicen esto eso está como muy chévere ¿de qué se trata? ah, mire es esto y esto ah, yo quiero tener más información listo, ¿no? conéctese al Zoom con nosotros para que pueda enterarse más de todo lo que está pasando estamos trabajando articuladamente si esa persona en ese momento no tuvo tiempo pues para eso son estos espacios para nosotros aclararles y para nosotros decirles todavía más pendientes porque es que si quieren trabajar pues venga no tiene el tiempo al comienzo pues venga que yo le ayudo presénteme a sus nuevos clientes y yo lo ayudo a que usted crezca y verá que lo ayudo a subir de rango y cuando empiece a ver esas cifras más altas pues puede llegar algún momento que hasta cambie las decisiones tengo algunos socios en los cuales cuando empezaron a ver las cifras al igual que yo dijeron definitivamente me voy a dedicar a estos negocios y se han dedicado al igual que yo a vivir de tecnología Skype a vivir de los ingresos que estamos no todos y no es la mayoría porque es que no todo mundo estamos como como en el momento de tomar la decisión y decir definitivamente me quiero quedar de lleno en esto vuelvo y le repito esto no se hace de la noche a la mañana pero disciplinada Jano también por acá nos dice es importante también aprender a ser buenos administradores para que nuestro capital se multiplique no hay que vivir como los millonarios antes de serlo así es así es Jano y es muy cierto muchas veces nosotros nos ponemos y ustedes vayan y miren cuántas personas que desafortunadamente no tienen muy buenos ingresos están a toda hora con el celular última generación con el más costoso y para qué simplemente para utilizarlo que para la fotico y todos los potencial que tiene el celular probablemente no le han gastado ni el 5 ni el 10% sino simplemente es por la como decimos acá en Colombia por la goma de estar mostrando que tiene un mejor celular o cosas de ese estilo pero se va a dar uno cuenta y definitivamente las deudas cada vez son más grandes la situación familiar no económicamente no es la mejor pero decisiones en el tema financiero si empiezan a hacer eso pues empiecen con un equipo sencillo vayan creciendo y verá que después se pueden comprar los lujos que deseen cuando estén en un nivel más alto pero tengan presten atención y ayudemos a la gente a educarse financieramente eso es lo más importante educación financiera si no empieza la gente a tener educación financiera nunca vamos a salir de lo que estamos un mundo de consumo en donde lo que nos orientan es a tener lo último la moda pero no nos enseñan a más bien crecer y construir para después eso se vuelve en segundo plano lo menos importante Adriana nos dice no es fácil pero tampoco imposible me ha costado mucho y sigo adelante así es Adriana y te felicito no es fácil cambiar ese chip te lo digo porque es que yo lo he vivido no es fácil uno cambiar ese chip porque uno muchas veces cuando yo estaba en la empresa cuando yo estaba en el sector tradicional era uno un año ahorrando para pegarse un viajecito y muchas veces cuando llegaba allá uno ya estaba debiendo un montón de cosas porque se antojó de la salidita porque se antojó de comprarse no sé los zapatos de ese estilo y uno siempre es de Eva de Eva de Eva de Eva pero cuando uno empieza a educarse financieramente uno empieza a mirar es más bien en qué invierto que me generes más bien rendimientos o activos que después me empiecen a dar todos esos lujos que yo quiero pero si yo los quiero de manera rápida pues empecemos a cambiar la mentalidad mucho más rápido para que empecemos a tener esos resultados por acá Katherine nos dice no gastar como rico pero si pensar visualizar y educarse así es yo no les estoy diciendo sencillamente que nos vayamos a limitar sencillamente lo que les estoy diciendo es que tenemos que aprender a pensar financieramente y educarnos financieramente para que nuestros activos empiecen a generar los resultados suficientes para podernos dar los gustos que queramos y podamos vivir de una manera diferente que cuando nosotros tengamos miren una de las cosas más importantes que yo he aprendido dentro de todos estos sistemas ha sido nada más el manejo de la tarjeta de crédito por mencionarles un ejemplo mucha gente le tiene pavor a las tarjetas de crédito y eso lo deben seguir haciendo tenganle pavor a las tarjetas de crédito porque es que es de lo más costoso que ustedes pagan en tasas de interés en el lugar del mundo que estén pero si usted es una persona que ha sido organizada financieramente y tiene una tarjeta sencillamente haga sus compras a un mes y usted puede jugar 30 días o 25 días con las fechas de corte con ese dinero pero pague porque uno ve cosas acá en mi país en plena época de la pandemia hubo un tema de lo de los descuentos del IVA en la estampida en todos los centros comerciales y los lugares acá en Colombia y en plena época de pandemia y salieron y eso era mejor dicho peor que peor que los Black Friday que hablan por allá en Estados Unidos la gente allá y llegaban y que hacían que un descuento que les bajaban el IVA y iban y pagaban con tarjeta de crédito a 12 o 24 meses ustedes creen que eso es lógico ustedes creen que esto funcional pero saben por qué porque en este momento pero se paré con la tarjeta 12 y 24 meses cuánto cree que resultaron pagando realmente cuál descuento cuál fue la oportunidad al contrario tengan el dinero disponible en algún momento para hacer una compra de estas sacó con la tarjeta no lo paga más de un mes y eso sí va a ser un ahorro significativo pero procure invertir en cosas que le puedan funcionar que le puedan servir y que le ayuden a multiplicar su dinero que saca usted con un televisor de no sé de 80 de 100 pulgadas si eso no le está alimentando si usted lo está utilizando para hacer presentaciones porque invita gente a su casa a hacer reuniones y poderles compartir de manera más gráfica todo lo que le está haciendo se vuelve una herramienta yo soy de los que compro de los últimos celulares porque es que es mi herramienta de trabajo donde voy conectado al celular y puedo compartir esta visión con la gente que quiera que transferirle saldos a las personas cuando necesitan lo puedo hacer desde mi celular esa es mi herramienta de trabajo entonces ¿por qué me voy a limitar en un celular cuando es mi principal fuente de ingresos? hay que ser conscientes con lo que nosotros queremos empezar a crecer ¿listo? para que lo tengamos vamos a ir por acá terminando y vamos con esta otra diapositiva cuando hablamos del mejor inicio pilas a esta información que les voy a dar para que cerremos con esta diapositiva al día de hoy cuando hablamos del mejor inicio muchos cometen un grave error pilas a lo que les voy a decir acá tratar políticos grandes inversionistas de su lista de contactos y piensa que admirarán nuestra oferta y harán la gran inversión de su vida normalmente resulta todo lo contrario más a menudo que no ni siquiera te escuchan que esto está genial pero que más adelante pero que ya tendrás noticias de ellos que espéreme y hábleme la otra semana que espéreme que no puede esta espéreme llámeme la otra ¿dónde ocurrió el error? ellos ven que eres nuevo en el negocio no estás seguro no puedes responder a las preguntas que ellos normalmente te puedan hacer hablas mucho y no te y ellos no te prestan atención tratas de persuadirlos los empujas y luego hay decepción cuando no invierten y dices que el negocio no funciona en lo absoluto entrena con los parientes comienza a aprender a hacer presentaciones con tu familia para tus amigos y conocidos obtenga habilidades aprenda a responder las preguntas aprenda sobre la historia de la empresa detalles técnicos gane confianza en el proyecto y gane confianza principalmente en usted mismo solo entonces puede ir por gente importante ese es uno de los principales y más grandes errores que nosotros cometemos en esta industria que ha pasado cuando normalmente usted si ya ha participado de esos espacios cuando lo invitan a un gran evento una sala y donde uno ve todo ese potencial y hay el ruido tremendo y todo eso si eso genera resultados de manera inmediata y por eso existen esos eventos pero muchas de las personas que llegan allí salen con el ánimo a flor de piel salen totalmente animados a empezar a contactar y a llamar y lo que les está diciendo piensan primero en los grandes tiburones y dicen yo sé que se va a meter y mete un montón de plata y me voy a ganar una comisión súper buena cuando llegan allí le dice listo hablemos conversemos a ver y llegan y ustedes no saben ni dónde están parados se acuerdan de las cosas más importantes que vieron allá de pronto en esa presentación se acuerdan de un tablero o una imagen donde les mostraron a una persona que iba en full carro donde se estaba generando que mucha plata y ustedes eso les quedó y eso los motivó pero cuando fueron a duplicar la información se les olvidó lo esencial qué es la tecnología cuándo nació de qué manera funciona cuándo estamos en el mercado cuándo va a pasar las diferentes cosas entonces cuando ustedes esas personas le van a empezar a hacer preguntas ustedes quedan como en shock y quedan como no espéreme espéreme yo eso se lo contesto y después le traigo la respuesta espéreme yo le pregunto a mi patrocinador y muchas veces llaman inmediatamente a uno como patrocinador y venga es que estoy en este momentico acá con unas personas y quiero que me apoyes para poderles contar porque quedaron ustedes bloqueados y les hicieron dos o tres preguntas y quedaron locos no supieron cómo responderle entonces lo llaman a uno y muchas veces uno no tiene el tiempo llaman a su patrocinador no puedo contestarles en ese momento o no pudo por algún motivo y qué pasó con ustedes quedaron totalmente mal con ese nuevo prospecto porque no supieron responderle no hubo quien los apoyara en ese momento no porque no quisiera sino porque probablemente no pudo porque esos otros temas que hay veces que hay gente que lo llama a uno y si uno no le contesta inmediatamente se enojan porque creen que uno solo está disponible para ellos en cualquier momento y así no es tienen que ser conscientes con todo lo que están haciendo aprenda investigue revise capacítese con todo lo que usted está desarrollando y así de esa manera usted va a poder empezar a tener resultados de manera exponencial en todo lo que está haciendo con su empresa cuando usted tenga esa seguridad usted simplemente se le va a volver de una cosa tradicional cuando usted está en una lo inviten que lo invitaron a un asado que lo invitaron a una fiesta que lo invitaron a un cumpleaños que lo invitaron muchas veces usted ni siquiera tiene que decirle venga venga les cuento en lo que ando metido no porque eso no lo hace a uno uno normalmente no llega a una reunión a decirle venga le cuento en lo que yo ando metido no se generan los espacios y cuando están en los espacios alguien por ahí llega y te pregunta bueno y tú qué haces a qué te dedicas ajá me dieron la puerta de entrada yo hago tal cosa me dedico a tal cosa y tienen la oportunidad que cualquier persona puede ser parte de este gran proyecto más de uno empieza a escuchar a pararle a prestarle atención a uno y depende de la manera como tú cuentas cuando tú cuentas las cosas sin ansias sin querer esa como gana de que venga que es que me quiero traer al cliente para acá y tengo que convencerlo de cualquier manera pues probablemente ni te prestarán atención cuando tú lo haces de una forma natural cuando tú comentas de lo que estás viviendo cuando cuentas de tus resultados cuando cuentas de las cosas la gente empieza como a verte y dice oiga yo quiero de eso eso se escucha muy bueno yo quiero también ser parte de eso ahí empiezas a tener mayores resultados así que primero que todo y para cerrar esta sesión del día de hoy capacítese vayan a su oficina virtual aprendan todo lo que tenemos que ver de nuestra en un día se coman toda la información pero por lo menos deje sin guiar de sus patrocinadores y entiendan las cosas inicialmente fundamentales y básicas de la compañía posteriormente descarguen todos esos archivos que hay dentro de la empresa cómo funcionamos cómo operamos desde cuándo empezamos todo cosa que cuando ustedes les pregunten estén con toda tranquilidad de poder compartir la información eso les quería compartir socios y para ir cerrando acá quiero dejarlos también acuérdense diferentes presentaciones que hay de diferente gente que ustedes inviten a sus equipos de trabajo para que ellos puedan capacitarse también y hoy 5 de mayo precisamente tenemos ahorita en media hora un entrenamiento de la presentación de esta oportunidad con socios desde Barcelona en la Colombia a las 7 de la noche Colombia y a las 8 de la noche ahora Colombia tenemos presentación con los socios de Argentina así que sigan toda esa información que no pueden crecer a la compañía porque es que si la compañía crece todos nosotros crecemos esto es una comunidad y esto es una comunidad de empresarios y de emprendedores que vamos a tener muy buenos resultados y que no solo estamos pensando en el tema financiero sino que estamos pensando en un mejor bienestar en un mejor futuro y en un mejor planeta para el día de mañana así que muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por su atención y recuerden que los miércoles a la 1 de la tarde de la Colombia estamos trabajando esta capacitación en duplicación así que continuamos la siguiente sesión segunda sesión el próximo miércoles 1 de la tarde Colombia un abrazo para todos que tengan una excelente tarde y recuerden también que con Skyward Community vamos creciendo de manera exponencial para lograr nuestros sueños y nuestras metas un abrazo para todos feliz tarde Adriana Jimena Katherine y todos los que están acá conectados y los invito a que se conecten ahorita a la presentación de las 4 de la tarde Colombia con la gente con nuestras socias desde Barcelona un abrazo para todos feliz tarde